Alvarado, a correr ahora Estefanelli, se mete Rivero, quiere Boussat, la pelota de Estefanelli para Boussat que es libre con A primero, Miranda, 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 remate, Miranda, gol... Gol de defensa, Miranda, estupenda definición, Sueño sudamericano Para defensa, otra vez Miranda Con el 1 a 0 sobre Temperley Aquí pelea Río La cambió, muy buena, delgado, delgado Alaria, delgado, Alaria, por lo bajo Va a usar de zurdo ¡Gol! 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 Estupendo Bousat Dos para defensa Cero para Temperley Lo pedirá Tiene condiciones similares Se equivocó en el fondo Temperley Tiene el tercero ¡Gol! ¡Ríos! ¡Gol! Gol, de defensa y justicia, aprovechando un error, craso error, en el fondo de Temperley, Ríos. Gol, de Temperley, Gol será de penal, pretende un final heroico, ahora gana defensa pero 3-1. Gol, orden de Merlos, gol será. Gol, el número 10 que metió goblete ahora de tiro libre, le dará un minuto más, Merlo lo termina, le dará un minuto más al partido, Merlo se lo termina. Gol de Col será, golazo de Col será. Gol.